¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Blas de Otero es el principal representante de la llamada poesía social en España. Nació en Bilbao en 1916 y murió en Madrid en 1979. La obra de Blas de Otero experimenta una trayectoria que parte del yo y termina en el nosotros, es decir, de una etapa con preocupaciones personales, existenciales y religiosas evoluciona a otra en la que aparecen los temas sociales, cuyo fondo es el de la posguerra española y la situación social en España. La primera etapa está formada por los libros Ángel fieramente humano de 1950, Redoble de conciencia de 1951 y otro que es la unión de ambos, Ancia de 1958. Si nos fijamos, Ancia es la unión de los títulos anteriores, de los cuales el poeta escoge la primera sílaba del primer título y la última del segundo, Ancia. La etapa social está formada principalmente por los libros Pido la paz y la palabra de 1955, al que pertenece el poema que vamos a comentar, en castellano de 1960 y que trata de España de 1964. Primero la lectura del texto y después el comentario. Por lo tanto, comenzamos. En nombre de muchos. Para el hombre hambreante y sepultado en sed, salobre son de sombra fría, en nombre de la fe que he conquistado, alegría. Para el mundo inundado de sangre, engangrenado a sangre fría, en nombre de la paz que he boceado, alegría. Para ti, patria, árbol arrastrado sobre los ríos, ardua España mía, en nombre de la luz que ha alboreado, alegría. En este poema, Blas de Otero pide o pronostica alegría para una serie de aspectos o instancias. En primer lugar, para el hombre hambreante. Y lo hace con fe, en nombre, según afirma, de la fe que ha conquistado. Ese pronóstico o esperanza en la alegría parece más bien una postura positiva dentro de un ambiente que no lo es, el de la posguerra española y las dificultades sociales por las que atravesó nuestro país. Paro, emigración, analfabetismo, escolarización incompleta, etc. Hasta, digamos, finales de los años 50 y principios de los 60. Blas de Otero se basa en la paronomasia, es decir, en el parecido fónico de las palabras para potenciar su significado. No es el único caso en el que lo hace con el sustantivo hombre. En otro poema dirá un hombre a hombros del miedo. En este caso tenemos la expresión para el hombre hambreante. La paronomasia o el anagrama está también presente en para ti, patria, de manera que con la expresión para ti se puede formar la palabra patria. Estos hallazgos no son fruto de la casualidad, sino del trabajo del poeta para dar un sentido de más alcance a las palabras. Pero también utiliza otro recurso poético, la aliteración. Esto es, la repetición sucesiva en un verso, por lo general, de un mismo sonido fónico. En este caso, el representado por la letra S, sed salobre son de sombra. De igual forma que antes, lo que se pretende en este caso es una mayor potenciación del significado de las palabras dentro del contexto en el que se sitúa el poema. Por tanto, el poeta emite su esperanza de alegría para ese hombre o esa sociedad que pasa hambre y sed. Sin embargo, aquí este término, sed, no debe ser entendido en el sentido real, sino metafórico. Detrás de esta palabra, detrás de la palabra sed, está la expresión sed de justicia. Podría referirse, de nuevo metafórica o simbólicamente, a los presos políticos del franquismo en cárceles de sombra fría. Recordemos que estamos en torno a los años 50 del siglo XX. Pero no sólo es una metáfora, sino también un modo de evadir y sortear la censura de la época, que entendía muy poco de metáforas. Además, esa alegría que desea o pronostica, en la que tiene puesta su esperanza, va dirigida no sólo a la sociedad española, sino al mundo en general. En este sentido, recordemos que la Segunda Guerra Mundial se inicia inmediatamente después de terminada la Guerra Civil Española, en 1940. La Guerra Civil Española terminó en abril de 1939. De nuevo, Blas de Otero recurre al juego paronomásico, mundo inundado. Aquí la palabra mundo resuena en inundado, de manera que, como antes, ambas palabras potencian su significado dentro del contexto. O de sangre engangrenado a sangre fría es otra expresión. En este verso tenemos la repetición de la palabra sangre, la repetición como una especie de resonancia, y su relación paronomásica o anagramática con engangrenado. Finalmente, en la tercera estrofa de este breve poema, Blas de Otero se dirige a la patria, invoca a la patria, que, metafóricamente, él contempla como un árbol arrastrado sobre los ríos. Y estos versos están llenos de simbolismo. El árbol representa al hombre, al ser humano, y el río recuerda inmediatamente la archiconocida metáfora manriqueña. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. La patria es un árbol arrastrado sobre los ríos. La patria es algo fuerte, consolidado, que un vendaval, la guerra civil, ha tumbado y arrojado al río de la vida, es decir, a la impetuosa corriente de la historia. El poeta, todavía, pese a todo este panorama, invoca a la luz como símbolo de la esperanza, de la vida, de la restitución y del buen camino. La luz ha alboreado, ha empezado a asomar, por el horizonte. La esperanza en el hombre, en la sociedad, en la España que se ha ido levantando de su gran conmoción y en el mundo, si se quiere, está respaldada por la alegría que el poeta siente o desea como sinónimo del renacer de un país. Y es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!